1, 2, 3, 4 Muy buenas compañeros Muy buenas Bienvenidos al canal de Estamos Jugando SP Y aquí estamos en el episodio número 16 Del modo de mi carrera con Dakel Jr Y bueno, ahí tenemos a Dakel Jr Que está desesperado porque quiere romperle la cara En el Pepe Review a Bo Dallas Tiene que acabar esta rivalidad ya aquí Porque Dakel Jr merece una rivalidad más potente todavía Exacto Y yo creo que después de la de Bo Dallas Llegará una mejor, seguro Seguramente, vamos Y empezaremos a subir la clasificación y demás Que bueno, ya estamos en los octavos, por fin Eso sí, así que ya estamos en un nivel más Vamos, nos vamos acercando Aunque todavía estamos lejos Pero ya estamos más cerca Ah, ya estamos cerca Sí Y bueno, la autoridad nos pedía en este combate Que pusiéramos la salud del cuerpo del rival roja Y nos daba 400 puntos Y estaba muy bien eso Sí Así que nada, vamos a hacerlo Vamos a cumplirlo, ¿no? Eso, nosotros estamos encantados De poner el cuerpo de Bo Dallas De color rojo Y hacerle sangre, si puede ser, ¿no? Si puede ser también Pues venga, vamos Y bueno, aquí tenemos a Bo Dallas esperando Y Daycare Jr. que está Es lo que hemos dicho Está enfadado ya Ahí está Muy bien, muy bien Empezando bien No, no, no Joder Eso significa que los dos van a tener un personal Al empezar el combate Me da a mí Sí, ¿no? ¿Verdad que sí? Joder, se ha levantado Daycare Jr. un poco mareado Eso lo arreglamos ahora Venga, vamos Uy, lo ves, tienen los dos personal ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? ¿Qué te he visto? ¿Te he visto las intenciones? Pues nada, Bo Dallas Es que no ha dejado ni que suba Daycare Jr. al ring En nada que haya entrado por debajo de las cuerdas Ha dicho Espérate que te voy a pegar ya Una panta de palos Se lo ha visto venir ya Pero Daycare Jr. ha sabido escaparse de eso, ¿eh? Sí, sí, sí Aunque luego ha salido mal parado No entiendo por qué Pero muero Pero muero, digo Madre Pero bueno Ya estamos viendo que Bo Dallas está peor ahora Exacto Aquí quien manda es Daycare Jr. Y eso de las cinemáticas Que estamos viendo que En el capítulo anterior Daycare Jr. ganó Pero vamos Muy sobradamente a Bo Dallas Eso no pega mucho a la cinemática Que va, que va Pero bueno Un pequeño Vale, le hemos esquivado el personal Vale, se ha quedado sin personal Ven aquí Dígeti, que bueno, que bueno Bien, perfecto Pues tenemos este combate En Raw O en SmackDown No lo sé El siguiente combate será Bueno Vale Esto es Raw Raw, vale Tenemos Gracias por acercarte ahí El siguiente combate será en SmackDown Y el último en Hell in a Cell Exacto ¿Será dentro de la jaula o no? No creo que va Lo dudo mucho Es que en 2K15 Si recordáis la historia de Daycare Daycare Padre Apenas hicimos combates así Muy llamativos No hicimos combates en escapar de la jaula Dentro de Vamos En el Hell in a Cell No hicimos combates especiales Pero yo creo que aquí sí Bueno A mí me da a mí que sí Yo espero que sí De momento Hemos hecho tan poco Que podría decirte que combates de parejas Hemos hecho por ejemplo Fatal 4 Eso sí Sí es verdad Y Triple Threat Si no me equivoco también Pero ya está de ahí No es verdad Porque no somos No somos tan importantes como para hacer esos combates Ya, eso sí es verdad Todavía es temprano, ¿no? Claro Supongo que cuando tengamos ya el título del Intercontinental Ya sí Ya tenemos más importancia Y tú crees que cuando ganemos el Hell in a Cell Vamos, el Paper View Porque el Hell in a Cell todavía estará lejos para Dickel Jr ¿Se arrega una animación con la autoridad? Yo creo que sí Pasará algo, ¿no? Yo creo que sí Ya es hora, hombre Y bueno, vamos a hacer el Chaos Pin Si no me equivoco Creo que se llamaba así, ¿no? Y vamos allá Ahí está Ahí está Bueno, el cuerpo naranja Ya está casi Ya está casi Poco a poco Está a punto A punto de caramelo Vamos a hacerle un ataque desde el palo, ¿no? Pues sí Pero subiéndolo a él Sí Súbelo Para asegurarnos Vamos a hacer que caiga de una altura mucho Vamos, de todo lo alto Para que el daño en el cuerpo sea mucho peor Ahí está No sé por qué está tan cansado Aunque tiene la última barra Dickel Pero... Ahí está Ahora sí lo ha hecho mejor Bueno, está cansado Dickel, ¿eh? Ha hecho polvo, sí Vamos Y ahora sí Ahí está ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ah, bueno, espérate Ah, vale, vale Sí, naranja Una volteleta Ahí está Ahí está Vamos a ver Intenta caer como en el combate contra Chris Jericho De rodillas Que pegaste con la rodilla en el cuerpo Es fácil, es fácil hacerlo eso Sí, ¿no? Alejándolo un poco, ¿no? ¿Qué te apuesta que lo consiguen poner rojo ahora? Si digo de hacerle el remate Bueno Es probable Ya lo verás, ya lo verás Vamos a ver Aquí ¡Ay, que sufra, amigos! Bueno, desde allí De espaldas Mierda, se ha girado Se gira Es que se coloca Se coloca para que no caiga bien Pero bueno, la hostia va a ser increíble Ahí está Ahí lo tenemos ¿Le he puesto el cuerpo rojo o no? Seguramente es el remate Y lo tenía ya en la raja Es que le voy a contar Corta la cuenta, corta, corta Corta, corta No me he fiado, no he fiado No nos podemos arriesgar, amigos Tenemos que contentar a la autoridad Vale, estaba rojo ya Estaba rojo, ¿no? Sí Mierda Bueno, no, lo hemos hecho bien Imagínate que no hubiera estado rojo Pero lo podríamos haber hecho mucho mejor Ya, pero bueno Y lo levantamos directamente nosotros ¿Qué cojones? Para qué esperar No hagamos más largo este combate Blackout Ahí está Y en mitad del ring Hacemos la cuenta Y gana Daker Jr. Uno Dos ¿No? ¿Qué dices? Pues no, no es seguro No gana Daker No tiene ni vida, ni siquiera Joder ¿Pero esto qué es? Uy ¿Cómo? Apenas le hemos hecho nada ¡Joder! ¡Hostia! Vodala se ha bebido una lata de Red Bull Lo sabemos Todos lo sabemos Se ha bebido un cartón de zumo De esos de los que traía el Ah, vale Para ver ese que hacía ejercicio Que ahora no me acuerdo del nombre Sé cuál dices El que venía con la... Con esa especie de aparato Con una rueda, ¿no? ¿Una rueda? Sí, no sé cómo se llama ese... Bueno, el caso es que se acabó ya Ahora sí se va a llevar un Green Arrow Venga, cerquita Se coloca el solito Y no lo vas a poder contar directamente Pero bueno, no pasa nada Green Arrow Así podemos Y así se acaba el combate, hombre Fuera Uno Dos Y tres Vale Que ya era hora Bien Seguramente habrán habido cortes en este combate Porque así hemos hecho el tonto por el final Y lo hemos alargado demasiado tontamente A ver si sale el Green Arrow Ese que hemos caído con las rodillas en todo el cuerpo Vamos a ver Que hemos hecho una cuenta aquí No lo sé Ah, vale Sí, sí, sí Esta que ha sido la primera Vale Esta es la cuenta que hemos cortado, ¿no? ¿O no? Como que... Aquí no la recuerdo Y caemos Ah, vale Esta es la última ya Vale Es que me encanta el ataque este Qué golpe Qué golpe, amigos Pues nada Yo que yo voy celebrando la victoria Contamina El tiempo que le quede Exacto Pues ya sabéis que en los comentarios del vídeo anterior Pedimos que nos aconsejarais O nos sugirieseis Manager Exacto Y de momento estoy diciendo Paul Heyman Algunos Sí Pero como es demasiado caro Vamos a tener que aguantarnos bastante tiempo Contamina Por lo que veo yo Exacto O podéis ver la opción De elegir otro manager Más barato Más económico O nos tenemos que esperar Y seguir Contamina Pues nada Ya lo veremos Ahí está completado Y seguimos Pues nada Simulamos estos combates Madre mía Qué combate este El triple threat Entre Brock Lesnar Roman Reigns Y Undertaker La hostia Joder Ya ha ganado Brock Lesnar Normal Madre mía Madre mía Ya nos acercamos a Helena Sel Y otra vez contra Bo Dallas Joder Es la rivalidad más repetitiva Por así llamarlo Que hemos tenido hasta ahora Con un combate sin llegar al nivel 2 de aguante ¿Qué dices? Nivel 2 de aguante No sé qué significa La segunda barra de aguante No puede ser Es casi imposible eso Pues ya sabes A lo mejor se refiere A la última O yo que sé Yo que sé Nosotros lo vamos a intentar Igualmente Vamos con el combate Otra cinemática Vamos a ver qué pasa Joder Hostia Hostia no Repetida ¿No lo estás viendo? No, esta no la hemos visto Sí, sí Sí la hemos visto ¿Sabes lo que voy a hacer, no? Dime Vale A cortar el combate con una silla Vale El martillo No, no, no No, no Madrido seas Aquí Pero no No me fío ya Ya no Vaya que no Ya estaba el árbitro levantado Joder Qué mierda Qué coraje De verdad Pues nada Es un capítulo sin entradas Exacto Sin ninguna entrada Igual que el otro Bueno, no Sí, exactamente No El otro Era sin la entrada Exacto Y el capítulo anterior Mitad-mitad Ya, ya, ya La última vez Que nos enfrentamos A Bob Dallas O la única vez Que nos enfrentamos a él En el capítulo anterior No hay entrada tampoco Y estamos en el Ahí está Qué buena Bien Estamos en el segundo En la segunda barra de aguante ¿No? Directamente Hostia, no me jodas Como acabemos el combate En esa Fíjate Que le cuente fuera Ah, pues sí Sería una opción Y así Hacemos más variado Esto Aunque otro A tomar por culo No, ya está No No No, no, no Vale, ya está Vale ¿Qué os parece este combate? Ha sido largo, eh El combate más largo de la historia Madre mía Creía que te lo iba a mandar Por los pelos Como nos ponga Que hemos perdido el objetivo No, no No podemos Ha sido una culpa del juego increíble Vaya Una estrella solo Bueno, vamos a mirarlo rápido ¿Cómo? Fracaso, claro Pero si ha sido el juego El que nos ha hecho fracasar a la fuerza Vosotros, amigos suscriptores Lo habéis visto Era imposible cumplir el objetivo Después de la cinemática Y aparecer con una raya menos Era imposible Madre mía Bueno, el caso es que seguimos Muy favorables con la autoridad Igualmente Bueno, vamos a simular Que madre mía Son bastante aleatorios Los objetivos de la autoridad Sí Ya, sí Ahora viene el importante Ahora viene un combate muy bonito Ahí está Por fin vamos a acabar con la rivalidad de Bo Dallas Y intentaremos ponernos a A este A Bandus Barre No, a Césaro Eso De rival O era de compañero No, era de compañero De compañero Que estábamos buscando Que digo que estábamos buscando Vale, de momento va bastante bien Tres cuadritos tiene Y queríamos que Y queríamos que Césaro Pues fuera nuestro compañero de TAF Y nuestro amigo Y nos había costado Por el tema de que nunca salía Ahora que tenemos la rivalidad con Con Bo Dallas Ha salido varias veces Como habéis visto Y bueno Si vemos que La próxima vez que intentemos Hacernos amigos de Césaro No podemos Vamos a tener Dos o tres luchadores más Por si acaso Para irlos contentando Y poco más Y bueno Aquí tenemos los rivales Que lo estás viendo aquí Tenemos muchos Hostia Entre ellos The Undertaker Le gustamos poco A The Undertaker Vaya Estaría bien una rivalidad Con Dolph Ziggler Por ejemplo Si Creo yo Rigerico no Kevin Owens Ya peleamos bastantes veces Con él en NXT Si Así que The Miz También estaría bien Aunque Heal Bueno, daría igual The Miz también estaría bien Como he dicho Sami Zayn estaría muy bien Si ¿Por qué no? Como si hubiera subido al roster Y bueno, ya lo veremos Y ahora sí Vamos con el combate Vamos a que nos pide Recibe el impacto de un objeto Durante un combate Que lo recibamos nosotros Espérate ¿Cómo? Si el combate ahora En el combate Me refiero No se pueden usar objetos Porque hay descalificación No lo entiendo O sea, vamos a perder más No lo entiendo Encima Encima nos da solo 100 puntos Mira, es que Lo estamos viendo El evento de Heal y Nassel Ojalá fuera en la jaula Porque sí podíamos utilizar objetos Pero lo estáis viendo Uno contra uno Normal Madre mía Pues nada Vamos con el combate Y vamos a acabar Con esta rivalidad ya Bueno, aquí estamos viendo La historia Pasará a la historia Dice A la historia Sí, los cojones Y bueno Estamos en Heal y Nassel En Dallas, Texas Dallas Dallas Nunca mejor dicho Hostia Hostia Él quería enfrentarse a nosotros El juego nos ha puesto Que nos enfrentemos a Bo Dallas Porque nos íbamos a enfrentar En Dallas En una localización Que se llama igual que él Exacto Pero eso de favorable Para él no tiene nada ¿Verdad? Sí No Y bueno Creo que sé cómo hacer El objetivo El objetivo De que nos pegue No llevamos un golpe En un objeto ¿Cómo? Es complicado, ¿eh? Porque podemos Coger una silla Sí Y cuando nos la quites Te llevas un golpe Sí o sí Por la silla ¿Seguro? Sí ¿Seguro? Al quitarnos Sí, sí, sí En el directo sangre Yo Al quitarme la silla Uno Pues bueno Vamos a probar Esa opción A ver si lo podemos Hacer así Porque ya que El modo mi carrera Mira que lo hemos comentado Mientras estaba cargando El combate Porque aquí ya sabéis Que en la edición Quitamos todas las cargas Siempre comentamos cosillas Y entre ellas Tenemos que decir Oficialmente Que el modo mi carrera De 2K16 Deja mucho que desear De momento, ¿eh? De momento Lo que ya hemos visto Es que tiene menos cinemáticas Que de 2K15 De momento Sí, a estas alturas Espero que cuando ganemos El título intercontinental La cosa cambie Pero de momento Más o menos A estas alturas En 2K15 Creo que ya vimos Bastantes cinemáticas ya O alguna que otra Aunque tiene poquitas Pero yo creo que A estas alturas Ya nos habíamos enfrentado Contra la autoridad Habíamos tenido esa No sé Tiene bastantes cinemáticas Más que estas Las dos tienen pocas Pero esta Aparte de tener poquitas Se repiten mucho Y utilizan cinemáticas De otro juego anterior Incluso del Del WSTS El TS creo que Hay una cinemática Que se repite Pues bueno Menos mal que nos salva El gameplay Porque el gameplay Si es bastante bueno La jugabilidad De 2K16 Sí Los personajes Los luchadores Están bien hechos Los gráficos Ya estáis viendo El público De fondo Eso está genial Hay menos bugs Pero claro El modo mi carrera Está muy lejos De parecerse Al NBA Esperemos que eso cambie Así se acaba La entrada De Decker Jr Y estoy deseando Acabar esta rivalidad Ya creo que empieza El combate Pues sí Y como es el último combate No sé que se está colocando No tengo ni idea Esas coderas imaginarias Que se coloca Mierda Empieza pegando él Voy a intentar Lo de la silla Yo creo que valdrá eso Yo espero que sí Pues lo que iba a decir Que al ser El último combate Contra Bo Dallas Intenta hacerle sangre O que sufra mucho Ok Pues nada Voy a intentar eso Vamos a ver Ahora a ver si encuentras Una silla Lo ves aquí Ya está Vale Vamos a ver Lo has visto ¿no? ¿Te ha dado? Sí, sí Ya ha temblado el mando Y todo ¿En serio? Sí, sí, sí Ahí está Yo espero que eso valga Uy Bonito esquivo Que nos llevamos De Bo Dallas Hay que decirlo Sí Por cierto He visto fotos De Bo Dallas Para el tema De la miniatura Y debo decir Que está currado Está bien hecho Eso que decía yo Al principio En la primera Apareció en 2K16 Que no se parecía Sí se parece De perfil sobre todo Te lo dije yo Hombre Que se parece más Incluso que en 2K15 Y he visto fotos también De Bray Wyatt Sin la barba Vamos Cuando tenía otro rol Y esas cosas En la NXT Y cambia muchísimo Aunque se nota Que es él En lo que es la cara Sí, es que tiene una cara Muy característica Una igual que Bo Dallas Tiene una cara Sí No sé Como los ojos muy rasgados Y eso Pero cambia muchísimo Cambia muchísimo Tiene la cara Muy, muy, muy redondita Y lo que es Es que le cambia mucho Con la barba Mierda Y tienen una hermana Sí Aparte de que La hermana Abigail Sí ¿Cómo se llama Abigail? Ah, vale Quería que se llamara Es que no sé cómo se llama Tú no sabes que Baby Wyatt siempre Digo, la familia Wyatt Siempre hablan de su hermana La hermana Abigail Vale, vale De hecho el remate De Bray Wyatt Se llama así Hermana Abigail Están locos Será como un espíritu O algo maligno, ¿no? O a lo mejor existe Y llegará al roster ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Eso es una cosa Que se quedará en la duda En la luna iba a decir En la luna se quedará Madre mía Pues eso Que tienen Bray Wyatt y Bo Dallas Son hermanos Y tienen una hermana Que creo que es luchadora también No estoy seguro yo Creo haberla visto en fotos No sé si en modelo Mínimo o en modelo Eso sí te lo tengo que decir De todas maneras Siempre estaréis vosotros por aquí Para ayudarnos en los comentarios Exacto Y el padre de estos luchadores Era luchador también, creo ¿Sí? Creo que sí Es que buscando imágenes de Bo Dallas Te enteras prácticamente toda la vida Y mira Vamos con un bonito blackout Ahí, ahí está ¡No! Hostia no quería hacer eso Pero ha venido corriendo para nosotros Y se la ha llevado Se la ha llevado por tonto Ahí está Baker gritando Ahí, el grito de guerra Ya se está animando Y así se va a llevar en el blackout Y acabaremos el combate ya, ¿no? Pues sí El apagón Uno, intentaremos hacer sangre Espérate Vale Que no se subía ¡No! Venga ya, hombre No me jodas No, no, no De caster no De caster no Date, espérate Mira, que lo vas a hacer ¿Lo consigues? ¡No! ¡Joder! Vale, bien Ahora Estaba siendo muy bueno Mira qué bonito Mira qué bonita la patada ahora Ya verás En aquel no lo quitemos de encima Y... Ahí está Blackout ¡Madre mía! El apagón Intenta hacer una cuenta con la cuerda Ya que se ha levantado tantas veces ¡Hazlo, hazlo! No, pero es que... Ah, no sé No sale Espérate, espérate No sale ¡Ahora, ahora, ahora! Y ahí lo vemos Cuéntale, cuéntale Venga Y ahí está Perfecto Con un pin sucio y todo Muy pronto ¿Y que habremos cumplido el objetivo de esa manera? Yo espero que sí Yo creo que sí Debe contar, ¿eh? Tengo mucho miedo Jugando sucio Trofeo y todo Bien La primera cuenta que hacemos en el modo mi carrera de esa manera Porque en el universo ya lo hice Pero parece que solo cuentas si lo haces en el modo mi carrera Ahí está, míralo Pues venga, vamos a ver Que ha sido la única repetición que ha salido Sí Mira, pues ya está ¿Han habido más cosas? De todas maneras de desángulo lo puede ver perfectamente el árbitro Sí Pero bueno Esos fallillos los pasaremos por alto Pues nada Y ahora sí, hostia Ahí no estamos Es tan desesperación Bo Dallas Madre mía Madre mía ¿Cómo se nota que no le ha gustado que haber perdido? Pues tenemos a Tamina Que ha ganado otro cuadrito más Sí, tenemos tres ya Se está enamorando de Daker Jr. Eso es lo que pasa Madre mía Puede ser, puede ser En el momento que ella se enamore ¡No! Hemos fracasado No, hombre No se podía hacer de otra manera Era imposible La única forma era que el luchador se le fuera a la olla Y te pegara con la silla O podíamos advertir al árbitro y que no Y que cogiera la silla Yo qué sé Era muy difícil No, era muy difícil Vale Espérate, claro Ya no tenemos rivalidad Podemos Llevarnos mal con alguien Llevarnos mal o bien con alguien Que con esto De esto ninguno todavía Así que simulamos Ya está Pasamos a Rao Tenemos el grupo de movimiento de Bo Dallas Ahí está Ha mejorado la relación, dice A la fuerza Por la cuenta que le trae Y esto lo quitamos Ya lo vimos antes Pues nada Hostia, John Cena ¿Qué dices? Me acabo de dar cuenta ahora Un combate bestial Y vamos a ver Lo que nos pide la autoridad Que ya me entra risa Ejecuta dos remates durante tu combate Bueno, eso es más posible Pero nos dan 100 solo Pues vaya No lo entiendo Pues nada Último combate del episodio, amigos ¿Y dónde está Cesaro? ¿Dónde está Cesaro? No está No me jodas Pero bueno, tenemos que tener otro luchador en lugar de Cesaro Si uno aparece Sí, ¿no? Vamos a ver Alguien que sea malo Shemus Por ejemplo Estaría muy bien Shemus Aunque aquí era Bueno, no Aquí era malo Que digo Bueno, hacemos eso, ¿no? Sí Durante el combate Recuerda Exacto Apoya Shemus Eso es Pues nada, ahí vamos Nada Mamma mía, que dos titanes Ya ves Son grandes los dos Ya, Decker hace aparición, ¿no? Eh... Ah, vale Ahí está Ya me estaba asustando Vale, ya está Va a ser poner al lado, ¿no? ¿O qué hace? Sí, ahora se coloca al lado y cambia la visión del ring Vale, vale, vale Pues bueno, vamos a ver Vamos a apoyarlo, vamos a ver qué tal se da Te supongo que este combate sí se cortará bastante Sí, este sí, este... De momento va muy bien Shemus, ¿eh? Sí, bastante bien Normal, tiene título Pero por algo es el campeón Sí Mierda Daría mucha impresión, ¿eh? Sí, sí, sí Esquivado algo, Shemus Hombre, no Vamos, Shemus Bien, 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 bien Ahí está, muy bien, muy bien La aplaudimos, la aplaudimos Venga, venga, venga Seguimos apoyándolo Y otro ataque ahí se va a llevar Va ya Uff Perfecto Hostia, que bien va, ¿eh? Comparado con... Sí, 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 ahora de sobra La otra vez Vamos Es que creo que... Que cuando estamos animando a alguien El otro tiene más posibilidad de ganar Sí Porque creo que el otro hace más daño, ¿eh? No sé por qué Ah, pues bien Eh, cuidado Será el rebel, mal Hostia, ataque fuerte Ah, no, no, no Se quitan lo mismo, más o menos Déjalo hecho polvo Ahí está, ya se lo está haciendo ¡Wet noise! ¡Madre mía! Bien Ahí la aplaudimos Y cuenta, venga, venga Uno Dos Se ha quedado en dos Normal, todavía tiene bastante barra ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Hostia, lo he echado afuera Lo he echado afuera ¿Podemos atacar nosotros ya? ¿No? No A ver ¿Qué fallillo ese? Tomar el control Ah, no, no, no Espérate Si le vamos a tomar el control ¿Se acabó lo de animar y eso o qué? Tomar el control Eh... ¡Sí, amigos! No le he dado, ¿eh? Vale, con el triángulo volvemos a lo otro Vale, vale ¡No! Hostia, porque nos ha pegado Hostia, ¿eh? No, no, no ¡No! 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 ¡Qué forma de cagarla! No puede ser ¿Cómo que ha expulsado? ¿Tan pronto? Con lo bien que iba ¡Hala! Ahí se va Dicker Jr. Bueno, nos esperamos a que haga el remate Ya se lo está haciendo Ya Lo ha hecho Dice que no Pero va a ser que sí Cuéntale No le va a contar, me da a mí Uno Dos No Normal Pues nada, cortamos Vemos el resultado Pues nada, vamos a ver quién ha ganado Ah, entrevista, por cierto Por favor, conmigo y bienvenido a mi invitado Venga, ¿qué dice? ¿Por qué le has pegado a Seamus? The authority has been very active lately Ah, está muy activo últimamente ¿Qué piensas de ellos? Pero si no hemos visto No sabemos nada de ellos Es que no tienen ni sentido Las entrevistas Igualmente, pues le vamos a decir Me encanta la authority The authority runs this place And I'm glad they do Without them The WWE would fall into pieces If they ever need more help I'm here They just better throw something my way Eso último que dice Daycare Jr., eso sí tiene sentido Sí, sí, sí Pues no están haciendo nada There you have it Back to you, Cole Pues nada, vamos con el combate Daycare Jr. contra John Cena Que por cierto ¿Quién ha ganado? Ah, bueno, lo simulamos, eh Atento, eh Ah, no sale Pues nada Última entrada que vamos a ver De Daycare Jr. en este episodio Aquí estamos Y vais viendo Cómo cambia el color rojo De... Cómo peligro ¿Y por qué peligro? Porque viene La superestrella Que va a dominar la WWE Muy pronto Exacto Sale ahí El humo como si viniera ¡Venga, ya, hombre! Tenemos ¡Hostia! Hombre, esto sí que es una buena Esta realidad sería interesante, eh Hombre, y tan interesante, eh ¡Pierda! ¡Hostia! Pero se puede evitar No se puede esquivar ¡Rayback, amigos! Ni más ni menos Pero bueno, vamos a recurrir A nuestra amiga la silla ¿No? Me da bien Exacto ¡Hostia, cómo ha bajado la vida! ¡Oh, y tanto! Ve corriendo por la silla ¡No! Si es que te deja levantarte Bien, 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 bien ¡Aparta! Patalón que se lleva ¡Bien! ¡Hala! Al suelo ¡Hostia, qué miedo! Se está levantando y todo Por el suelo igualmente Bien Da igual todo Y ahora vamos a por nuestra amiga la silla Está corriendo Se acerca muy rápido ¡Al suelo, hombre! ¿Dónde vas? ¡Madre mía, qué golpe! ¡Duerme la mona, hombre! Espérate, qué cojones ¡No! ¿Pero por qué te has quedado parado? Porque iba a cogerlo Pero no lo ha cogido Oh, te ves al suelo Bueno, no Medio al suelo Ahora sí Ahora Coge la silla o el martillo Pero cógelo ya Entonces el martillo El martillo, da igual Ven corriendo Golpe Ahí está, hombre Y con esto termina Ya está bien La falta de escupirle Madre mía Madre mía, ya tenemos la rebelidad con él La fuerza Sí, al tope Aunque es una buena realidad igualmente Pero habríamos preferido que fuera contra Neville De todas maneras, seguramente nos entrevistarán Sí Cada vez que sale esto así es porque nos van a entrevistar Y ojalá tengamos de amigo a Cesaro Porque mira cómo lo tenemos Sí Ya tiene todos los cuadritos Y ya teniendo todos los cuadritos Podemos elegirlo ya, ¿no? ¿O qué pasa? No sé, no sé muy bien cómo va eso Ahora lo veremos ¡Entrevista! Pues vamos a hablar del monstruo ¿Qué le decimos? Aceptamos la rivalidad, ¿no? ¿Sí o qué? Hombre, es un buen luchador No voy a ser que ahora Por... Por... Vamos, por rechazar la rivalidad Nos pase como vos, Dalas Le decimos que ir a un combate ya, ¿no? O nadie me hace eso, mejor dicho Quiero un combate ya Aunque a lo mejor no podremos tener No podremos tener de amigo a A Cesaro, ¿o qué? Nadie me hace eso igualmente Se les quiere la rivalidad Igual que quiero un combate ya Claro, es que está... Le decimos nadie me hace eso Que es más... Más violento, ¿no? Venga No one does that to me He's in for a world of hurt Madre mía You must know who he's messing with I'll teach him what's up He's gonna learn That he can't go around Attacking anyone He picked the wrong guy Y tanto que se ha equivocado Se la ha dicho muy enfadado, ¿eh? Things have been getting heated Between you two What are your thoughts on this ride? Joder, calentitas de vosotros Esta pregunta es muy típica De después de varios encuentros Y esas cosas Sí, sí, sí Prefiero algo más interesante Voy a acabar con esto Pasaré sobre él por la fuerza ¿Qué digo? ¿Qué digo? Me gusta la X ¿La X, no? Sí I think he's a real threat To what I'm trying to do Here in the WWE If he wants to get in the way Then I'm just gonna have to Get past him by force This rivalry is just starting Trust me on that Pues nada, back to you, Cole There you have it Back to you, Cole Pues nada, nos hemos quedado Con las ganas de De hacer el combate Contra Juncina Eso es Bueno, así volamos Volvemos al inicio Vamos a Smackdown Vale Rivalidad con Rayback Y ahora sí Tenemos Cesaro ¿Pero se puede elegir o qué? Debería poderse elegir No, no se puede No sé cómo va eso Está al máximo ¿Cómo se elige? Pues, amigos Suscriptores Necesitamos vuestra ayuda ¿Cómo elegimos a alguien Que sea nuestro amigo Y compañero de TAG? Porque ya está al tope Si es que está al tope Sí Dinamos también Max Henry Tenemos a Sting Sting, no sé por qué Pero bueno Joder Y Finn Balor ahora Después de lo que pasó con él Bueno No pasa nada, no Está bien Está bien, hombre Pues nada Esperamos que nos podés ayudar Con eso A ver si podemos tener De compañero Al Cesaro Pues nada Ya estáis viendo el combate Que tendremos Para el episodio número 17 Sí Madre mía 17 episodios ya Vamos a hacer ¿Cómo corre esto? Es que en 2K15 Hicimos 40 y pico Madre mía Me da que esta será más corta No sé por qué Bueno, vamos a ver Lo que nos pedirá Ejecuta el remate De tu rival No podemos Tenemos que comprar Esa habilidad O sea, nos obligan a comprar A comprar cosas y todo Sí Las cosas que quieren ellos No podemos guardar dinero Por ejemplo No podemos guardar dinero Con eso que acabáis de ver Si queremos cumplir el objetivo Claro Que además lo tenemos que cumplir Porque estamos perdiendo Todos los No lo entiendo Estamos perdiendo la amistad con ellos Ah, nos están obligando a hacer objetivos Al final nos van a cabrear Sí Y vamos a pasar de ellos Como siga hasta así Como siga la cosa así Pues a lo que me refería Que no vamos a poder comprar el manager Cuando compremos esto Bueno, es que de todas maneras No me interesa mucho Ya van a dar por culo Tanto ponernos objetivos Que no queremos ni hacer Y objetivos que no podemos ni hacer Ven por culo ya, hombre Ven por culo ya Me está cabreando ya Doctority a mí Bueno, nos vamos a despedir aquí En el episodio número 16 Ya hemos sacado la rivalidad Por fin con Bo Dallas Tenemos rivalidad con Rayback Que es más interesante Sin duda Sí Y nada, decirnos en los comentarios Cómo se consigue de compañero A los que tenemos Con buena relación Exacto Cómo se hace Porque es que no tenemos ni idea Así que pedimos ayuda Y nada Seguid mandando los dibujos Al correo de contacto Que lo tenéis en la información del canal Y en la descripción Del perfil de Twitter De Estamos Jugando SP Eso es Seguid apoyando esta serie Con vuestro like Siempre lo hacéis Así que seguid dándole mucho amor Comentad lo que os apetezca En los comentarios Como siempre Y si no estáis suscritos A este canal tan bonito Del que forma parte De Iker Junior Pues hacerlo por favor Hacerlo Y Iker Junior estará contento Como vosotros Exacto Si no lo que dijimos En uno de los episodios Si no lo vais a hacer Enfadar Ir a vuestra casa Llamar al timbre O tirar a la puerta Directamente de una patada Y os pegará un guantazo Que os vais a acordar bien No, no Os pegará un guantazo Que la cabeza va a ir directa Al ratón Del ordenador O al teléfono Y vais a darle A suscribiros Exacto Obligados Con la cabeza Madre mía Con la cabeza De un cabezazo Que cosa más loca Bueno, dicho esto Nos vemos en el episodio Número 17 Hasta luego amigos No, no, no